Las flores que te regalé ya se machitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Y yo sigo trañando esa culito en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta un buen Y antes era sexo, Haley, como Shettin y Haley Dos botellas de Bailey para hacerte mi baby Y ponía la mini, te quedas a vivir Y a todos los trens son copiados de Tini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Te quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo estoy perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Tenía el perfume que te gusta a ti Tengo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me pide tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que Me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo estoy perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo siento Hace tiempo no pensaba en ti Borracho a tu vienta me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que ya misma encendía Jugando contigo como si fue hacer diez Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote Tenerte aquí lavándome Las muchachas están invitándome a salir, la paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila, abándame, ay Las morritas defiéndome, ay ¿De dónde la pedo hoy, pero? Me quedo un porciento Y lucaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una vista, salgo perdiendo el tiempo Baby, pa' que también Esa vez que me vieron feliz no es cierto A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no hay más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Baby Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Un día apareció otra boquita y a ti te conquistó Y yo que por ti andaba loquita pero ya se acabó Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalitos, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te dice no Qué pena me das Si te vieron como ven y si me rojas pero puertas afuera eres un galán Y a tus telenovelas ya le di final A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no hay más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no hay más heridas conmigo De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Amiga te salimos de dulce, nos llegamos antes de la dulce Yo sé que parece muy mala, pero en el fondo tú me conoces Que en mi cama no voy a dormir, un viajero pa' antes de salir Donde sea la vamos a seguir Esta noche está breve, pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa, la montamos en la plaza Sírvame un traguito, pa' uno pa' mi, otro pa' El que a veces se olvida, y solo hay una vida Aquí llegó la tupleta de tiní, tiní, tiní No estamos en la playa, yo quiero un bikini Que ya no tomo agua, solo martini Que ya no quiero amor, me puse la mini Para salir de fiesta, bailando reggaeton en cámara lenta Y le metemos conmigo, la que revienta Comen la lenta, comen la lenta Para, pa' que tú a mi baby le metan hasta abajo Que los envidiosos se vayan pa'l barajo Mete la cadera, mueve todo lo que trajo Hasta que maneja que de aquí no nos vamos Pa' que mi lady le metan como saben Balando y pata que no le importa que graben Bailan pegaditos porque casi no caben Que no le bajen, dice Esta noche está breve, pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa, la montamos en la plaza Sírvame un traguito más, uno pa' mí y otro pa' Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike off-white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata Y yo con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuánto antes estás bella acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo y fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo del amor me volví ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pégate, pégate, que está buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' qué provoca Te gusta estar en detrás de tu boca Te dará, cuando yo y pongo el tarará, tarará Tú estamos una que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro me echó el salón En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez esté conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Ok, es el, es el, es el paper Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo ¡Vámonos! Que tú tienes tremendo popo sound Le bota la narca y ping, boom, pan Ella pide un hombre que le dé blan, blan Me le pego, yo le doy blan, blan Le rompo la media cancán Tremendo popo sound Le bota la narca y ping, boom, pan Ella pide un hombre que le dé blan, blan Me le pego, yo le doy blan, blan Le rompo la media cancán Las manos pa' la pared Ella y tú lo que te baje, baje Te queda linda, la ropa encaje La hice venir sin pagar más peaje Y sin preguntas que le traje Un terremoto pa' tu cola Una bandolera, la nena tiene pistola Ella a los huevos los ignora Es muy astuta, más puta que Paola Vuelvete más loca, muérdete la boca Lávate el totito que hoy te toca Esto te provoca, siente como choca Uno como roca, vamos a un carioca Que ella queda poca Vuelvete más loca, muérdete la boca Lávate el totito que hoy te toca Esto te provoca, siente como choca Uno como roca, vamos a un carioca Que ella queda poca Tremendo popo sound Le bota la narca y ping, boom, pan Ella pide un hombre que le dé blan, blan Me le pego, yo le doy blan, blan Le rompo la media cancán Que paso, te asustaste Me recordaste que existe el amor Y aunque perdidas tu mi alma No volverás junto a mi Tu mirada no me engañará más Tus besos ya no saben igual Otra mujer te roba el sueño ya No eres mío, pero te quiero igual No vuelvas a mi No vuelvas a mi aunque te quiero No vuelvas a mi aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mi Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estas junto a mi Ni el tiempo, ni el espacio No hubo enamorado Que me hiciste soñar La gente sabe que somos en la calle 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 Somos de Carolina y venimos big down 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 Carolina, Carolina, Carolina Somos de Carolina y venimos big down Somos de Carolina y venimos big down Somos de Carolina y venimos big down Si me venden noche en gafas es que estaba fumando El bajo suena el retrovisor temblando Los niños en el parque no están jugando Desde los catorce en una esquina goceando Ya fuimos ricos cuando éramos pobres Ahora en España nos gritan ole Pa' no perder que se entorre Si escucha un tutu, tú corre No puede que tu nombre lo borre Si tiene miedo, búscate un doble La yega, cámbiame la colita Que ya está bella, que ya duro como un roble Guayando por los tras, 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 tras Mami, qué rico ésta, tras, tras, tras Que lo que es que lo guapa, guapa No te asustes si escuchas Guayando por los tras, 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 tras Mami, qué rico ésta, tras, tras, tras Que lo que es que lo guapa, guapa No te asustes si escuchas Cuándo, cuándo, cuándo Si te vas partiendo, volando Mi cuerpo rozándome, me estás asistándome Me estás sentando, hace rato te quedando velando Mi cuerpo rozándome, me estás asistándome Te estoy violento, cuando te pierdas a mi cuerpo lento Cuando suspiras y me das tu aliento No te miento, que se viento, me siento Llego el chile a la tabingada, rápido se una pala Relájate, me toca como de nada y es baja Tu ruta rico, tienes que bailar a la pala De la mente presión, coraje sube a la escala Con él tome las papas, quita y las semperas No te miento, no te miento, no te miento Me estás sentando, hace rato te quedando velando Mi cuerpo rozándome, me estás asistándome Me estás sentando, hace rato te quedando velando No te miento, no te miento, no te miento Mi cuerpo rozándome, me estás asistándome No te miento, no te miento, no te miento, no te miento Pasa, 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 pasa Y hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Es pensionera y me quemaba hasta morir Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Es pensionera, es pensionera a mí Pásame la botella, voy a beber, no me dejas Pásame la botella, voy a beber, no me dejas Todo lo que le brindé, le di mi amor y mi cariño también Lo que ella me pedía se lo daba también Un carro, una casa y me preguntó por qué, por qué Ella se fue con otro hombre Ahora de la barra solito me quedé Borracho tirado con ganas de beber Y le dije al cantinero, bota de ella Pásame la botella, voy a beber, no me dejas Pásame la botella, voy a beber, no me dejas Todos los que han sido traicionados Y con la botella se han desahogado A la cuenta de tres Quiero ganar todo el mundo con el coro One, two, three Pásame la botella, voy a beber, no me dejas Pásame la botella, voy a beber, no me dejas Hablé con el hombre que vi en el espejo Me dijo deja que vuele y se vaya lejos Que si vuelve ese amor es tuyo Y si no vuelve nunca fue tuyo Y entonces sigue mi sabio consejo Y tu recuerdo me está matando Hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides, te sigo amando Hasta la muerte aquí está esperando Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Hasta que te perdí Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Dale mambo Cómo te voy a olvidar Es que qué nos pasó Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Tú pido, tiró la flecha y acabó ¿Qué le pasó? Porque ahora estoy sola en mi soledad No porque se viene, no me que se va No me pidas tiempo, que eso no va Te pides y pides y no hagas nada Si pa' olvidarte no me alcanza el alcohol No hay botella que aguante a borrar este dolor Yo sí quiero una chance pa' vivir sin tu amor Pero esta tuya tan grande va a dejar el peor ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Tú pido, tiró la flecha y acabó ¿Qué le pasó? ¿Y cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Dónde es que yo te voy a ver? ¿Dónde es que yo te voy a ver? Pa' que mueva la cabeza y pa' que mueva los pies ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Y cuándo, cuándo, cuándo es? Te juro que lo de eso me aguanto más Que te voy a enseñar que no soy igual Otro más del montón yo soy especial Te vas a caer de lo superficial Y llevarte a un mundo real ¿Dónde? Que ya me cansé de esperar Vuelve ¿Y dónde te voy a buscar? 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 ¿Y cuándo? ¿Cuándo? 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 ¿Y dónde es que yo te voy a ver? ¿Y dónde es que yo te voy a prove? Para que mueva la cabeza y para que mueva los pies ¿Cuándo? 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 Ahora, ahora, ahora ¡Eh! 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 ¡SUSSA! Te extraño mi vida como nunca en mi corazón quisiera ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Oh! Quisiera Será tu cariño y coronarlo con luz de primavera Sí, sí, tú de primavera Dime si la luna se ha perdido entre tus ojos de palmera ¿Qué será de mí? Dime si tu beso va rodando en el cuadrado de mi estera Si no estás aquí Despierta la noche, se acuesta la tarde, respiro Yo pienso en ti Dime lo que piensas tú de mí Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega Sí, sí, se entrega Y un sol que ha disparado me pregunta que más por ti yo diera ¿Qué diera? Dime si el azul de tu mañana se despierte en mi ventana ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama ¿Cómo estás aquí? Despierta la noche, se borra el silencio, respiro Yo pienso en ti Dime lo que piensas tú de mí ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor se entrega ¿Qué vale la pena? 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 Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira, búscate un canete Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Que me ha subido la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no nos quita la aspirina Todo tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no nos quita la aspirina Todo tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya, como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te alejes, quizás Me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú y yo podemos escapar Procura mujer que se acelera en mi latido Procura mujer Procura mujer Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar De la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar De la vida es un carnaval Y las veras se van cantando Oh, ay, no hay que llorar De la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar De la vida es un carnaval Y las veras se van cantando Pégame ese culo Jason Caucha Pégame ese culo Pégame ese culo Y yo me le pego Y ella se pega Cuando se baja Lo chacalea Yo se lo pido Ella me lo entrega Y lo pasea en la discoteca Y yo me le pego Y se me pega Cuando se baja Lo chacalea Yo se lo pido Y él me lo entrega Y lo paseo en la discoteca Él ya salió Para mí Collego Está buscando a su bandido Mucho gusto Su deseo se ha cumplido Se ha cumplido Ven, ven Anda pa' acá Vama a bailar Pa' ti me puse atractivo Tú eres la única Con la que me la vivo Me la vivo Yo sé que tú Quieres que yo Esta noche te castigo Que le besito de ojo En el ombligo Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Ella, ella sabe que está buena Que todos andan pegándola Como baila Me acerco Y le quiero todo un verbo Tomamos tragos enteros Solo tentación Y me dije Voy a conquistar tu panel Que no nos dejas Vas a hacerme Y me dijo Y me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Tiene un barco Como yo actúa No nos dejas Tengan la semana No nos dejas ¡Suscríbete al canal! Ven, campの regularly Ven, Сер buraya Ven, out of the way Ven, bei deIK Ven, atócata